En esta presentación queremos hablaros de la unidad 5 del curso que habla sobre la farmacoterapia en las enfermedades crónicas. Esta unidad ha sido preparada por un equipo de cuatro personas. La primera de ellas es Mercedes Galván Banqueri, que es especialista en farmacia y trabaja en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria de Andalucía. La segunda persona es Mariola Caraballo Romero, que trabaja en el Distrito de Atención Primaria Sevilla y también es especialista en farmacia. La tercera persona es Bosco Barón Franco, que es internista y trabaja en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y la última persona soy yo mismo, que soy Bernardo Santos, que soy especialista en farmacia también y soy el director de la unidad de farmacia del área sur de Sevilla. Lo primero que os queremos decir es que esta unidad nos parece fundamental dentro del curso porque, como sabréis, la farmacoterapia, la terapia con medicamentos es esencial en el tratamiento de las enfermedades crónicas porque, a diferencia de otros procesos agudos que pueden tener un abordaje más quirúrgico o en los que el medicamento supone solo una pequeña parte del abordaje integral, las enfermedades crónicas basan mucho su abordaje en la utilización de medicamentos, de muchos medicamentos y durante periodos largos de tiempo. Por eso este módulo, esta unidad no podía faltar en el curso y en ella lo que vamos es a abordar cuestiones estructurales y herramientas relacionadas con los medicamentos. Esta unidad no es una unidad de farmacología ni de terapéutica, no vamos a abordar el tratamiento farmacológico de las enfermedades concretas, sino que vamos a intentar sensibilizaros de la importancia de tener en cuenta la farmacoterapia como una fuente, primero, de errores de medicación y que tiene que ver con la seguridad de los pacientes, segundo, como una fuente de mejora en la adecuación de los propios tratamientos y en la mejora de los resultados en salud de los pacientes y luego hablar de herramientas que os van a posibilitar en el trabajo clínico cotidiano que tengáis con los pacientes abordar estos problemas. La unidad se estructura en diversos temas, el primero de los temas es un tema para sensibilizaros sobre todo lo que he dicho, como los problemas relacionados con el abordaje de medicamentos en la enfermedad crónica, el segundo de los temas centra ya el aspecto de la adecuación, cómo podemos mejorar los tratamientos para conseguir más resultados en salud, el tercero de los temas mezcla una serie de cuestiones relevantes como son interacciones, como es el ajuste de fármacos en insuficiencia renal, la conciliación de los tratamientos que son estrategias que creemos que os pueden ser útiles en vuestra práctica y todo está estructurado como el resto del curso de una manera eminentemente práctica de forma que esperamos que podáis llevar estos casos a vuestra reflexión personal para que interioricéis todos los contenidos del curso y hayamos conseguido al final motivaros para afrontar la farmacoterapia de una manera más racional y más positiva.